Y es Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guardia, interceded por mí. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Y vieron que algunos discípulos estaban sin tapabocas y después comían sin lavarse las manos. Ni mucho menos utilizaban el gel antibacterial y el alcohol. Bueno, bueno, bueno. Esto no es así. Esto no es literalmente así. Esto no es que ocurrió así. Pero ya me los imagino. Ya me los imagino a los escribas en este momento Jesús tratándote así. Y mirando a ver cómo se comportan los unos y los otros. Y quedándose solamente con el gel antibacterial o con el alcohol o con el tapabocas. Más bien sigamos con el Evangelio. Porque es verdad que hay que leer el Evangelio siempre en su conjunto. No se puede uno quedar solo con una parte de la Escritura. Para quedarse con una idea u otra y manipular también la verdad. La verdad de las palabras tuyas Jesús en el Evangelio. Hay que leerla en su contexto. Vamos a seguir. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse ante las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes. Y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Lavar y lavar y lavar. Bueno. Y los fariseos y los escribidos le preguntaron, ¿Por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores? Y vuelve a aparecer las tradiciones de los mayores. ¿Y comen el pan con manos impuras? Él les contestó. Bien profetizo Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Y aquí va la clave de este rato de oración. Y aquí es donde, Señor, tú nos vas a hablar a cada uno de nosotros. No a los escribas que no utilizaban gel antibacterial. No. Dices. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Jesús. Nos vuelves a decir y a mostrar. Que lo único que te importa es el corazón. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué tenemos en el corazón? Los fariseos se habían quedado en lo exterior. Incluso habían aumentado los ritos. La importancia de los ritos, de las cosas exteriores. Mientras estaban descuidando lo fundamental, la limpieza del corazón, de la cual todo lo externo era apenas una señal y un símbolo. Lo importante es lo externo, las apariencias. No, la verdadera pobreza comienza con el corazón. Porque también dicen las escrituras que de él proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las maldades, el fraude, la deshonestidad, la envidia, la blasfemia, la soberbia, la insensatez. Entonces, todo proviene del corazón. Las acciones del hombre provienen primero del corazón. Por eso, la pureza debe estar primero ahí y luego exteriormente, sí, claro. Se va a notar exteriormente la pureza. En la mirada, por ejemplo. ¿Se notará en una mirada un corazón puro? ¡Ja! Claro que sí. Y la impureza no solamente se refiere como al desorden de la sensualidad o de la lujuria que deja, desde luego, una huella profunda. ¿Cómo se saca una imagen de la cabeza, de la memoria, de la imaginación, por ejemplo? O una mala conversación. Bueno, pero no solamente está en el tema de la sensualidad, la pureza, la castidad, sino también, por ejemplo, en el deseo inmoderado de bienes materiales. O en mirar a los demás con malos ojos, con envidia, con rencor. O también a olvidarnos de los demás. En fin. A perder la presencia de Dios en el trabajo. A buscar otros afanes en el trabajo. La pureza también está ahí en esas, en esas intenciones, en esos deseos. El corazón, el corazón. Señor, enséñanos a amar la pureza de corazón. Que nos permite verte a ti, en todo. En nuestros afectos, en nuestros afanes, en nuestras intenciones, en nuestros trabajos. Ver al Señor en todo. Tener esa mirada limpia. No porque nos... No porque nuestra mirada sea limpia por naturaleza. Porque no es así. Estamos manchados por el pecado. Y nos arrastra y nos tira para abajo la concupiscencia de la carne. La concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Pero tenemos la gracia de Cristo. Podemos mirar con Cristo. Y... Podríamos decir, bueno, está bien. Yo voy a comenzar a vivir la pureza y ya verán. Pero ojo que aparece la soberbia y la vanidad. Que hace... Que nos hace ver las cosas muchas veces como lícitas y recomendables. Por el simple hecho de que es como un comportamiento de la sociedad. No, esto lo hace todo el mundo. Es que esto es normal. No. No, no es así. El otro día leía un graffiti. Lo malo es malo incluso si todo el mundo lo está haciendo. Lo correcto es correcto incluso cuando nadie lo está haciendo. Buenísimo. Lo correcto es correcto incluso cuando nadie lo está haciendo. ¿Y nos quedaremos solo evitando lo malo? ¿Lo que nos mancha? Esto es mucho. Pero es poquito. Es poquito. La lucha nuestra debe ser positiva. No una lucha del no. No mirar. No hacer. No escuchar. No conversar. Porque así puede ser un poquito el tema de la lucha para vivir la virtud de la santa pureza o de la castidad. No, no, no. No nos podemos quedar solamente en el no porque las virtudes no son negativas. Las virtudes son positivas. Y las virtudes son para que las vivan los enamorados. Me acordaba también de un bolero mexicano que dice algo así como Tengo un amor que me llena de alegría. Bueno, podría seguir cantando pero ya se nos acaba el tiempo. Tengo un amor que me llena de alegría. Tengo un amor que me hace vivir. No negativamente sino positivamente. Me cautivó una cita del Papa Francisco en la Christus Vivit. La tenía por ahí guardada y anotada. Y entonces recuerda lo siguiente. Ulises, para no rendirse al canto de las sirenas que seducían a los marineros y los hacían estrellarse contra las rocas, se ató al árbol de la nave y tapó las orejas de sus compañeros de viaje. En cambio, Orfeo, para contrastar el canto de las sirenas, hizo otra cosa. Entonó una melodía más hermosa que encantó a las sirenas. Esta es su gran tarea. Responder a los estribillos paralizantes del consumismo cultural con opciones dinámicas y fuertes. Con la investigación, el conocimiento y el compartir. Claro, esa es una lucha positiva. A Orfeo le tocó ir al inframundo a buscar a su amada y tuvo que pasar por muchas pruebas. Pero él tenía un arte. Él tenía algo que era mucho más hermoso que la oscuridad, que las tinieblas, que la impureza. Tenía algo en su corazón, un amor puro. Y con ese amor puro cantaba y vivía y gozaba y disfrutaba de la vida y disfrutaba de las cosas de este mundo, viéndolas lícitamente, con una mirada limpia. Así tiene que ser la lucha por la pureza. Qué maravilla poder luchar siempre con un sentido positivo, optimista, lleno de esperanza, lleno de alegría. Si no es que la lucha es muy triste. No, no, no. La lucha tiene que ser alegre. Y la lucha tiene que ser de un corazón joven, de un corazón que está dispuesto a vivir retos y aventuras maravillosas en este mundo. Pues vamos a pedirle a la Virgen Santa María, Madre Purísima, decimos en la letanía del Rosario, Madre Castísima. No queremos quedarnos solo con el uso del gel antibacterial. Vamos a descubrir y arrancar las impurezas de nuestro corazón, evitando cuanto es malo, sí, y purificando lo manchado de debileza con una vida limpia, con una vida pura y con una vida alegre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guardia, interceded por mí.